Bienvenidos a mi canal Manalia Yogi y gracias por estar aquí presentes. Si te gusta dale like y suscríbete a mi canal. Siéntate en una postura cómoda, cierra los ojos y disponte a descansar, a relajarte. Ahora coloca la palma de la mano derecha en el ombligo y la palma de la mano izquierda en el pecho. Y céntrate en la respiración y en los movimientos que reciben tus manos. Empieza por realizar varias respiraciones completas, inspirando profundamente por la nariz y exhalando lentamente por la boca. En la inspiración observa una energía dorada luminosa que entra por tus fosas nasales y se dirige al ombligo. Siente como acaricia tus fosas nasales, pasa por tu entrecejo, por tu garganta, pecho y llega al abdomen. En la exhalación observa como esa energía luminosa recoge tu cansancio, tus molestias y tus tensiones y las expulsa de tu cuerpo. Inspira profundamente llenando de energía el abdomen, el pecho y siente la expansión del abdomen y de tu pecho a través de tus manos. Exhala lentamente en sentido inverso y siente el pecho y el abdomen como se hunden con tus manos. Sigue así. Inspira profundamente por la nariz. Exhala lentamente por la boca. Inspira una energía dorada luminosa que limpia, nutre y revitaliza todo tu cuerpo. Exhala cansancio, preocupaciones, tensiones. Inspira profundamente por el cepillo. Exhala de la nariz... Exhala vure parle já. Comma un poco de pes Rotorri... Ahora vuelve con tu respiración natural, espontánea. Relaja el abdomen y el tórax y estira los brazos a ambos lados del cuerpo. Siente la relajación profunda. Siente todo el cuerpo purificado, la mente clara, despejada. Ahora visualízate caminando por un parque hermoso. Te adentras en el parque cada vez más. Te ves rodeado de todo tipo de árboles, flores bellísimas, jardines fantásticos, como salidos de un mundo mágico. Los pájaros están cantando a tu alrededor. Sus canciones melodiosas te deriten por dentro y acarician tus oídos. Inspiras la fragancia que desprenden las flores, los árboles, la hierba fresca. Es primavera y todos los árboles están en flor, desprendiendo un aroma embriagador. Inspiras esas aromas y te envuelves en sus fragancias. De repente, observas una ardilla que te mira a los ojos. Después de unos momentos, se da la vuelta para seguir un camino por el parque. Seguís caminando por un sendero hermoso dentro del parque. Observa la belleza que hay a tu alrededor. Te sientes muy acogido y parece que todo lo que te rodea te da la bienvenida y te manda una energía verde de amor incondicional. Una energía que te envuelve por dentro y por fuera. Siente esa energía verde recorriendo todo tu cuerpo. Es una energía de amor puro. El amor recorre todo tu cuerpo y te envuelve completamente. Estás muy feliz, sientes mucha paz y te sientes enormemente agradecido por esta experiencia que estás viviendo. Observas que la ardilla se ha parado delante de un árbol. El árbol más hermoso y más frondoso que hay en todo el mundo. Y tú te paras también. La ardilla sube por su tronco y recorre sus ramas. Parece que ha llegado a su hogar. Estás muy emocionado por dentro de toda su belleza. Te acercas al árbol y observas que tiene una puerta. La puerta se abre y tú la cruzas. Y entras en ese árbol maravilloso. Ahora visualiza que te fundes con ese árbol maravilloso. Observa las raíces fuertes que tiene. Unas poderosas raíces bien arraigadas en la tierra. Siéntelas, fúndete con sus raíces. Siente cómo se nutren de la tierra. Observa el interior de su tronco, sus ramas y sus hojas. Siente la vida que hay dentro de ese árbol. Percibe su temperatura. Su olor. Percibe la textura. Siente la vida que fluye por ese árbol maravilloso. Observa la copa frondosa que tiene. El color. La corteza. Su espesor. Observa el centro del árbol. Siente las células que lo forman. Siente la salud. La belleza. Y el amor que hay dentro de él. Disfruta por unos momentos. Siendo el árbol más hermoso. Más frondoso. Más sano del mundo. Puedes sentir incluso la brisa del aire cálido en sus hojas. El sol llenándolo de energía y acariciándolo. Siente las hojas de su copa meciéndose suavemente con la brisa del aire cálido. Observa cómo se dejan fluir con la brisa suave del aire. Escucha el susurro que se produce en su copa. Siente la conexión que se produce entre él y todo lo que le rodea. Te das cuenta de que ese árbol eres tú. Te sientes conectado a todo. Y te sientes inmensamente feliz. Llénate de esa energía hermosa. Y disfruta por unos momentos de esa experiencia mágica. Ahora vuelve a tu lado. tu habitación pero sabiendo que siempre que lo desees puedes regresar a este maravilloso árbol y fundirte con él, sentirlo y llenarte de su energía. Guarda en tu interior estos sentimientos y poco a poco empieza a desperezar suavemente tu cuerpo. Mueve los dedos de los pies, los dedos de las manos y te incorporas lentamente cuando te sientes preparado. Namasté